Música Ahorita estamos en un proyecto productivo de abejas, la miel se llama la reina, es 100% virgen, es una nueva etapa que nosotros estamos conviviendo con la naturaleza porque las abejas en sí, es un nuevo proyecto que nosotros no teníamos en cuenta y gracias a Dios nos está sirviendo de mucho, estamos aprendiendo de ellas. Queremos que esto sea un proyecto más allá de lo que pensamos, que produzcamos más, nosotros queremos seguir adelante produciendo este tipo de producto, que es miel, que es muy importante para todos, nosotros hablamos de miel pero también hablamos de abejitas, tiene una parte muy importante en nuestras vidas, que se dice que es muy cierto, que si ellas dejan de existir, dejamos de existir nosotras. Somos de Elegido San Antonio Chilapa Afuera, estamos en el programa de servicios ambientales, el programa es de cuidar los árboles como el mangle, todas esas plantas nosotros las cuidamos por el incendio, y ahora sí ese es nuestro trabajo, dar los rondines y que cuidamos el oxígeno por estos árboles, ahora sí por eso mismo estamos cuidando los árboles para que no haya ningún incendio. Somos la Brigada Apagafuego, somos los que cuidamos los mangles, los árboles allá en Elegido, donde estamos produciendo por primera vez la miel. que ya con la ayuda del programa de servicios ambientales, pues esto nos ha ayudado muchísimo y nos ha impulsado a seguir adelante para que nuestra riqueza natural no se termine, al contrario, sigamos preservándola. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México